En la pista, lote número 95, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 690 kilos, el peso promedio para cada una es de 230 kilos procedentes de Sonson, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 34 de la mañana, lote número 95. ¡Gracias!